La terminal de transporte no está despachando vehículos. La vía que de Buenaventura conecta al resto del país continúa bloqueada. Por esta razón se abstienen a vender pasajes. El jefe operativo Henry Mosquera Valencia habla del tema e invita a la ciudadanía a estar atenta a cualquier información de última hora. Bueno, como ustedes pueden observar, la terminal de transporte se encuentra desolada, no tenemos vehículos. Sí han llegado usuarios que no han escuchado la información de que no hay vehículos, por eso no se está prestando el servicio. Por información que tengo, ya desde Cali están despachando vehículos para acá, entonces confiamos que en horas de la tarde ya se comience a normalizar los despachos de acuerdo a la cantidad de vehículos. A los usuarios que por favor estén atentos a las informaciones para que cuando ya tengan los vehículos aquí ya se puedan normalizar sus despachos hacia la ciudad de Cali y los diferentes destinos, confiando en Dios ya a partir del día de mañana. En las próximas horas se espera que los diálogos entre las comunidades y el gobierno nacional terminen en buenos términos.